y Rabia Noticias Morelos presenta A la mesa con Teodoro Rentería Entrevistas, análisis, debate, opinión. Vamos a la mesa con Teodoro Rentería, un ejercicio de periodismo trascendente en vivo, a través de Facebook Live, la información al alcance de su mano. Bien, qué gusto, qué gusto saludarle a todo el auditorio, este nuevo día a la mesa, hemos estado haciendo algunas adecuaciones técnicas, mi querido Pepe Montes, bienvenido. Qué tanto, Teodoro. Para que esto salga mejor, usted lo pueda disfrutar, y lógicamente cuando tengamos invitados a este espacio, pues también tengamos mayor cobertura. Mi querido Pepe, pues, como siempre, este gobierno nos regala cosas podrísimas, ¿No? Para poder, este, entrar al análisis. Yo no quisiera, Teodoro, yo no quisiera tener esas joyas, ¿No? Que nos dan, quisiera, pues, que habláramos de un gobierno que está trabajando, de un gobierno en donde marca la agenda política, la está marcando ahorita, pero con algunas pifias, yo creo, yo quisiera otra cosa, ¿No? De pronto creen, algunos de ellos creen que nosotros disfrutamos estar haciendo la crítica, pues, además aguda, porque algunos otros compañeros no lo hacen, ¿No? Pero no, o sea, también nos cansamos. Fíjate que antes de entrarle a a la crítica del gobierno estatal, el equipo de transición de José Luis Uriostegui Salgado en Cuernavaca, resalta la presencia de Alicia Vázquez Luna, encabeza el tema de de seguridad pública, chamba que hay que recordarlo, este, Pepe, asumió con Cuauhtémoc Blanco Carlos de la Rosa. Así es. Y que cuando viene el tema de del mando único, pues, no les quedó más que más que hacerse a un lado. Y fíjate que, este, justamente hoy estaba yo buscando información de eso, y en ese, me apareció la foto de 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 Cuauhtémoc Blanco junto a Carlos de la Rosa, y la declaración cuando Graco decía que en el equipo de Cuauhtémoc había gente vinculada al narcotráfico. Es correcto, nunca dijo quién. No, nunca dijo quién. Ahora, Alicia Vázquez Luna, al arranque de la administración de Cuauhtémoc Blanco, ¿Te acuerdas que también fue mencionada? Ajá. Hasta que, bueno, tuvimos ya la información privilegiada que era una orden desde México, de que fuese la la Marina la que encabezara estos esfuerzos. Alicia, si bien es cierto, tiene experiencia. Sí. Muy cercana a Graco, después viene la la separación, ella se ha mantenido muy cautelosa en la cátedra, etcétera, pero mi pregunta es, entonces, si estaría en el ánimo de el Estado, ese nombramiento, yo no lo entendería de otra manera, porque a menos que que Uriostegui pensara ir por la libre, porque aquí hay un tema de mando coordinado y el nombramiento en Cuernavaca no lo hace en municipio. Así es, pero recordemos que José Luis se ha dicho eso, Teodoro, que el mando coordinado no ha funcionado. Pero nunca ha dicho que no lo habrá de ratificar. Pero casi, casi yo veo que va para allá. Alicia también sonó con Toño Villalobos. Sí, también. Antes de que se designara Francisco el actual, también sonó ahí. Hay que recordar, Alicia Vázquez Luna es amiga de José Luis Uriostegui, no sé si amiga desde la, la, este, la cordialidad de, o tienen una amistad a partir de su profesión, los dos son abogados. Cuando José Luis Uriostegui fue procurador del Estado hace, que estamos hablando en noventa y tantos, casi dos mil después, este, sí, en el dos mil, Alicia también estaba dentro de la, de la, de la organización de la fiscal, de la procuraduría en aquel momento. Entonces, se conocen de ese tiempo. Cuando se viene la separación también de José Luis Uriostegui con Sergio Estrada Cajigal, donde empezaron los roces, Alicia es parte de ese grupo que sale de ahí. Después, Sergio Estrada se anima a perseguir políticamente a, bueno, los, los del Casino de la Selva, y también denunció por, por este, terrorismo, guerrilleros, a Vicente Loredo, a José Luis Correa, a una maestra de Yautepec, y decían que ahí se hacía la propaganda subversiva y demás, y que tenían armas también ahí, y José Luis Uriostegui junto con Alicia llevaron la defensa de ellos. Entonces, tienen ese antecedente, al menos político y público, desde la, la procuraduría en aquel tiempo. Con, con Graco, curiosamente, Alicia fue lastimada por muchos periodistas. Sí, correcto. Alicia fue, a Capela, muchos hasta le hacían caravana, y la, y Capela tenía un, un, este, cuerpo de escoltas todavía mayor que el de Alicia, ¿no? Pero Alicia, los compañeros de los medios aquí, la, la atacaron de manera muy fuerte, yo no, yo, en ese tiempo, quizá por el vicio del cargo, no alcanzaba a vislumbrar si realmente Alicia merecía todas las críticas que tenía de todos los compañeros, pero yo te soy sincero, a Alicia la escuchaba o la veía, todas las madrugadas, los fines de semana, trabajando en la calle con sus oficiales, con sus policías, y dedicada, nunca, nunca quiso, no, o sea, nunca se escondió, y nunca le dio vuelta a los temas. Incluso, cuando va al Congreso a decirle que los diputados pedían que protegieran o liberaran algunos delincuentes, fue muy sonado. El borrachazo, ¿no? Claro. Entonces, Alicia va y les vuelve a decir ahí en el Congreso, no me vuelvan a llamar para esto. Sí, lo recuerdo. Ahora, ¿qué pesa sobre Alicia? Sobre Alicia, pese al atentado en contra de Rodrigo Dorantes. Así es. El entonces procurador general de justicia del estado, ella siendo la titular de de seguridad pública, según se dice que de las investigaciones se le puso el dedo o el seguimiento al al procurador, desde lo que era a torre de policía, desde donde salió detenido cabeza de vaca. Así es. No recordarás, era la oficina de de Alicia, y quedó dañado después del sismo y no se volvió a ocupar. Pero yo creo que dentro del ambiente de Morelos y de Cuernavaca, ella es bien vista y es reconocida. Ahora bien, yo considero, Pepe, que si esa es la decisión tomada, está en un área muy vulnerable en este momento. O sea, tú no esos nombramientos se dan con mucho sigilo, con mucho cuidado. Normalmente se nombra a un abogado de tu confianza, que conozca los temas, pero que no va a ser el secretario de seguridad. Imagínate en el riesgo, sin escoltas, sobre la información que en este instante ya está recibiendo. Pero además, aquellos saben perfectamente acercarse en los momentos previos para garantizar su tranquilidad. Sí. Y como están las cosas hoy en Cuernavaca, ayer lo decía el titular actual, de los seis últimos crímenes, los asesinatos han sido ataques directos. Directos. Que me digan a mí que es entre ellos, hay víctimas colaterales y lo hemos conocido. Creo que si la decisión de José Luis Ostegui Salgado es nombrarla a ella, es un error haberla puesto al frente del equipo de transición porque la cantaste. Ahora, si es un buscapies o es un desgaste natural y guarda el sigilo de quién será, van a volverla a ocupar y creo que van a volverla a lastimar. Sí, y es el tema incluso cuando llegó a Alicia a la administración de Graco, Graco lo narraba, se lo ofreció a tres personas más. No sé y tal vez voy a cometer una indiscreción grande y tal vez un error, pero no sé si hasta el propio José Luis, pero Graco quería en esa posición a otras personas y nadie quiso. O sea, fue hasta que dijo, bueno, Alicia, y Alicia le entró. Yo no sé si Alicia haya valorado de que en aquel momento no era su momento tal vez el más adecuado para asumir esa titularidad y que ahora después de que, ahora ya no se le puede acusar de graquista. No, no, no. O sea, quien lo hagas, estaría muy corto de la mente poderle decir a Alicia. Sí, ya los calificaste. No, pues claro. Bueno, está bien, pues, porque lo van a decir. No, lo van a decir, porque cortos de de mente política, no hablo de falta de inteligencia, ni de más, ni de manera despectiva, sino de de del análisis político que digan que es un agente de Graco o que es una posición de Graco. Creo que Alicia va más allá de lo que la administración de Graco o la colaboración que tuvo con Graco, pero te digo, no sé si la propia Alicia esté valorando que ahora sí hacia su momento o que esté dispuesta a asumir un puesto que además yo preguntaría de pronto decimos quién de Morelos puede asumir estos cargos y lo pregunta así abiertamente. Yo lo único que dejo en en veremos es si se le va a permitir al alcalde el nombramiento o si va a negociar ese nombramiento a cambio de la ratificación del mando único y si Alicia va a permitir entonces ser sometida al control del almirante José Antonio Ortiz Guarneros ella ha sido una crítica. Sí. De lo que está. Sería su jefe. Sería su patrón directo. Sí, sí, sí. Sería complicado porque además creo que este nombramiento el actual sí fue una negociación entre el alcalde Villalobos. Sí, pero fue el cuarto. Sí, claro, ya el cuarto. Después de un asesinato de una persona, por eso la cuestión crítica que tú que tú comentas. Este, yo creo que Alicia asumiría, lo estoy diciendo así, al aire, siempre y cuando no entraran al esquema del mando coordinado, pero teniendo una complicación que nuestra ciudad está teniendo una complicación, o sea, parece no solamente. Y que yo me preguntaría a Pepe, si salirse del mando único arreglaría esta violencia. No, no, yo también creo que no, pero es que y que el mayor cuestionamiento de oro es qué garantías te da el vicealmirante. Yo lo que, mi principal crítica es, sí, evidentemente hay problemáticas, este, evidentemente pareciera que no hay una estrategia, pero es porque está escondido, no sale a la sociedad. Fíjate que en esa parte, Pepe, yo tampoco quiero tener a un secretario de seguridad pública que venga a pasearse y venga a los medios. Lo que sí me preocupa es la denuncia permanente que él ha hecho y que va dirigida al área de los dineros. Sí, claro. No abastecen de dinero a la Secretaría de Seguridad Pública. Otros decíamos, bueno, pues entonces que renuncie. Desafortunadamente los nombramientos de integrantes de la Armada. Uh-huh. No depende de ellos. Y te lo voy a decir yo así de clarito. Y tampoco el gobernador lo puede remover aunque está dentro de sus facultades. Es un nombramiento. Que viene de más arriba. Ahora sí, digamos lo que extraterritorial al estado de de Morelos. Es complicado, muy complicado. Lo grave es que en verdad estamos ya a tres años y más de esta administración y seguimos todavía escuchando los reclamos de que me entregaron cámaras que no funcionan. Eso es. Muy inadmisible, inadmisible a esta altura del de la administración. Bueno, otro tema, no sé cómo andemos de tiempo antes de la pausa comercial, tenemos tres minutitos, lo dejamos en la mesa. Esta denuncia que el consejero jurídico se aventó, bueno, si no lo conocían a la persona, hoy todo mundo quiere conocerlo. Claro. A una persona que desde dos mil diecinueve. Sí. Yo lo tengo eh registrado porque me lo denunciaron y me lo comentaron, Rodolfo Archundia, con el respeto al señor, pues es sí un provocador. Sí. Sí, sí lo es, pero lo que buscaba ya lo encontró, ya lo logró. Ya logró los micrófonos, ya logró. Nadie lo entendía todo el mundo, la verdad lo tirábamos así como que. Sí. Deschavetado. Completamente. Por su forma de discurso. Pero de eso platicamos después de este breve espacio aquí a la mesa. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Dos mundos llenos de emociones. Aguas turquesas y playas de arena blanca. Una cultura maya viva. Cenotes impresionantes. Islas exóticas. Imponentes ríos y cavernas subterráneas. Hermosas lagunas. Selvas tropicales. Coloridos arrecifes. Pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos. En donde dos mundos se funden en una sola alma. Sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Este es el Caribe mexicano. Lo mejor de dos mundos. Esta temporada conecta con la naturaleza y recorre los jardines florales más grandes del mundo. Boletos de venta en jardines de México punto org y en taquillas. Sorpréndete al visitar el primer santuario de abejas en Latinoamérica. Visita nuestra zona de animalitos acariciables. Aprende de la naturaleza con expertos de la escuela de jardinería. Y deleita tu paladar en nuestro restaurante. No olvides que somos Dog Friendly. Jardines de México naturalmente inolvidable. Remodela tu hogar y firma tu interior. Haciendo pequeños cambios al espacio, iluminación, accesorios y acabados. Podemos crear ambientes renovados. No pierdas tu tiempo y renueva tu espacio. Llámanos. Nosotros vamos a tu restaurante, casa u oficina para atenderte y cotizar. 777-129-9537. Les agradecemos que sigan con nosotros aquí a la mesa, con todo Rentería, un servidor Pepe Montes. Estamos, como siempre, pues platicando de los últimos acontecimientos que se han dado en el Estado y lo que nos sorprendió fue el lado del domingo. De pronto es de comunicación social. No tenía nada que hacer, ¿verdad? Sale un... Ni en la consejería jurídica, ni en comunicación social. Y dicen que presentarán una denuncia, porque además es de hechos, porque además no dice ahí. Ahorita busco el fragmento del... Sustentado en el tuit de nuestra compañera Verónica Vacas. Exactamente. En donde decían de este personaje, lo comentaba ya Teodoro antes del corte, de Rodolfo Archundia, una persona que vive en Coautla o al menos realiza sus operaciones políticas desde Coautla, que fue regidor en algún momento de Nueva Alianza. Paco Santillán otra vez me platicaba también de la particularidad de este personaje y que como bien dice Teodoro, desde hace tiempo ya veíamos escuchando que se reunía un cuate y de pronto preguntaban, oye, ¿quién es Rodolfo Archundia? Ni idea, Manu, ¿por qué? Que va a llegar a sustituir a Cuauhtémoc y cuándo se va a ir Cuauhtémoc, ¿no? Porque va a empezar, ¿no? El de 24 será, ¿no? Pues sí, seguramente, pero no, que se iba a ir y que ya tenía palomita del del presidente de la República, Andrés Manuel, de pronto sacaba unas fotos de él en el Senado, con nadie, pero de él en el Senado, hay algunos que narran, Teodoro, que tenía reuniones y que rentaba este camionetas blindadas para llegar a estas reuniones con todo de un aparato de seguridad y sorprende, yo insisto, yo por eso lo compartí hace un instante, lo publicé en mi Twitter, este comunicado es broma. Fíjate que en dos mil, desde dos mil diecisiete, él abrió un grupo, un grupo de Facebook, y a través de él, se comunicaba por inbox con mujeres, y él les decía que era funcionario federal, secretario general de un sindicato, y que además era presidente de una asociación civil que buscaba empoderar a las mujeres, y pedía la autorización para hablar con ellas, las buscaba, abría un grupo de WhatsApp, y llevaba a cabo estas reuniones. ¿Qué? En dos mil veinte, convoca para el centro Arecas. Ajá. Y todo al grupo que tenía en WhatsApp los invita con la misma historia. Ahí él llamó a una convivencia familiar, pero traía exactamente el mismo discurso. ¿No fue en este año? Este año, este año, la verdad que es este año. Sí, sí, sí. Y todas las personas que no fueron, las dio de baja del grupo de WhatsApp. Yo contabilicé como cuarenta. Ajá. Las dio de baja en ese instante. O sea, es muy organizado. Ajá. En su formato de de trabajo. O sea, sabía perfectamente quién estuvo y quién estuvo. A quiénes tiene. Bueno, pero lo más delicado, mi querido Pepe, es que en estas charlas, él aseguraba que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia sería nombrado secretario de gobierno. El magistrado debe saber. Ah, caray. Yo me quiero guardar. El. El. El nombre. Porque sería una quemada tremenda, porque a lo mejor ni siquiera estaba autorizado. Claro. Por el magistrado que se mencionara su nombre, pero así lo decía. Y posteriormente esta persona volvía a hacer contacto con aquellos que no acudieron y si ya no estabas te daba de baja de su grupo y no te volvía. Pero también se publicó un video en donde sale a un costado de la del Estado. El general. El general. Sí. Diciendo que era el nuevo caudillo y que Dios así lo había nombrado. Sí. Que el señor así lo había presentado y que sería entonces el nuevo caudillo del estado de de Morelos. Ahí es donde yo dije, híjole, o o este es muy hábil en la de Borrea. Sí, sí, sí. O es un tipo mesiánico o de o en verdad está desfachetado, desfachetado. Pero lo que decíamos al principio, creo que va a ser candidato o algo, le regaló el gobierno del estado, las cámaras, los micrófonos y que quien no lo conocía, hoy están interesados en acercarse a él. Y además que es lo que hemos dicho, Teodoro, del pésimo manejo en comunicación social. O sea, cuando hay un crítico. Bueno, Pepe, pero yo creo que comunicación social está obligada a difundir lo que la consejería jurídica hace y más si se lo pide. Sí, sí, sí. Pero discúlpame. Primero decir, hay probables conductas que pueden ser delictivas de acuerdo al código penal. Pues nada más dime cuál es consejero. Decía, la consejería jurídica consideró que las conductas denunciadas pueden ser consideradas. O sea, consideró que pueden ser consideradas merecedoras de reproche penal al ser promotoras de inestabilidad social y difusoras de afirmaciones tergiversadas respecto a la persona del titular del poder ejecutivo. Qué razonamiento jurídico. Lesionando no tan solo su imagen en lo particular. Del gobernador. Sí, claro. Sino más grave aún, difundiendo hacia la población en general concepciones equivocadas del quehacer gubernamental, lo que conlleva a la inestabilidad social y política del Estado. Pues yo creo que lo leían en su grupo de Facebook y eran de 20. Y si eso es inestabilidad social. O andan muy nerviosos, mi querido Pepe. Claro. O en verdad están tratando de aniquilar a cualquier enemigo político. Eso es muy grave. Pero ese Teodoro, bueno, tú en tu espacio, en tus espacios informativos, le habías dado espacio a Rodolfo. No, no, por el contrario. Nadie. Yo leíamos eso y pues te das cuenta que no es una persona, que no hay un sustento. Claro. Y quien caiga en ese ánimo, porque la bronca está de ser que caía el gobernador, o que ya se iba, y él lo sustituía. Sí, claro. Eso es lo que les incomoda. Sí. Pero caray, porque si a esas vamos, pues van a llover las denuncias en contra de muchos de nosotros. Hay gente que está pidiendo la revocación del mandato. Hoy un grupo de ciudadanos se reunió afuera del palacio, diciendo que incluso ya entregaron una carta al INE, para ver si aquí en Morelos podemos iniciar la revocación del mandato. Yo decía, esa es inestabilidad social, no les vaya a pasar por ahí. Yo creo que estuvimos tentados a invitar a Rodolfo Archundia, pero no, porque tampoco es válido darle cabida a algo que no tiene sustento, no tiene soporte. Pero sí me preocupa. Hubo un compañero que sí le hizo una entrevista. David Monroy. David Monroy. Sí, pero te das cuenta que no había forma. David lo lleva y él mismo va cayendo el tipo en sus contradicciones, ¿no? Cuando de pronto David dice, usted asume, usted se asume como el siguiente, no se atreve a decirlo ahí, ¿no? Porque pues ya se sentía completamente expuesto, ¿no? Pero créeme que de fuera, que además se me hizo muy interesante el experimento, ¿no? O la entrevista, pues, pero créeme que de ahí en fuera nadie le habíamos brindado, este, en los espacios donde estoy yo, ni siquiera nombraba a la persona, ¿no? O sea, decía, sí hubo un personaje, pero ni siquiera lo nombraba porque no me parecía como merecedor a tenerlo, compartirlo con la gente. Mira, yo veía en la, en el rostro de Rodolfo, en la entrevista que le hizo David Monroy, sí el nerviosismo natural de que un periodista corresponsal de Milenio le abra las puertas y las preguntas muy incisivas, pero también yo le veía una sonrisa. ¿De lo logré? No, hombre. Sí, con un periodista como David. Ya estás, ya estás en la, en la, y vas a ver que eso no tarda en subirse a la trinchera nacional. Eh, claro, y este tipo se va a hacer, se va a hacer el perseguido político, porque ahora es eso, ya es un perseguido político, tú lo decías, Teodoro, varios de nosotros vamos a estar ahí dentro de poco. O en Hacienda, ¿no? Bueno, en Hacienda ya estamos desde hace tiempo nosotros, ¿no? Pero, pero es inconcebible, o sea, yo no creo, o sea, yo creo que la consejería jurídica tiene mil cosas más que hacer, de mucha mayor importancia y trascendencia en su quehacer, que es prestarle la atención a un personaje, ¿qué es eso? Un oponente más, o sea, ya, ya ni siquiera este yéndonos al descalificativo de la forma de actuar y de toda la información tan rara que tenemos de este personaje, y decir rara no es que digamos que estén con vínculos, este, con con delincuencia, además, es más, ni siquiera está con un partido político. No, no. Va por ahí. Para que dijeran este partido político. Está buscando. Está buscando eso. Y yo creo que ya se lo regalaron. Pues yo creo que ya le dieron la atención que muchos candidatos, muchos que aparecieron en la boleta, en el proceso electoral pasado, ni siquiera la tenían. Brincos dieran. Mira, un boletín oficial. Y la atención, la declaración de, a unos metros de donde estamos del consejero jurídico, hoy, me parecía increíble. Y otro asunto es la serie de fotografías que ha venido subiendo Gerardo Becerra Chavezita. La libreta de tránsito de asociación le permite hacer lo que le venga en gana. Pero la primera es en Tabachines. Sí. No, perdóname. En el Club de Navaca. Perdón, es que antes era Tabachines para él. Sí. Ahora ya es el Club de Navaca. No, siempre iba, le quedaba más cerca de su casa. Sí, pero cuando lo citaban y daban órdenes en Tabachines. Ahora ya es su espacio. Sí, claro. Ya es su área, ¿no? Ya es Sanborncito. Sí. Ya bajamos de nivel. Pero con Enrique Paredes. Híjole, la lectura fue, ¿quién te filtró los papeles, Manuel, no? Ese es el tema. Sí. Y hoy, en una oficina, se ve que es una antesala, se quita el cubrebocas y se toma una selfie, extraña la selfie, casi casi acostado, para que viéramos que sí estaba en la Secretaría de Gobernación. Yo no conozco la Subsecretaría de Gobernación, ni si es si es la antesala. Pero esas oficinas estaban prohibidas para los del Gabinete de Cautismo. Nadie iba para allá. Nadie. Nadie. Si no iba el señor Gobernador, o mínimo Pablo Ojeda, o señor. Sí, pero el Gobernador no se iba a reunir con el Subsecretario. Bueno, yo no puedo decir que se fue a reunir con el Subsecretario, pero deja entrever hoy. ¿A quién fue a ver? ¿No? Y que mira que el escenario era así, ¿no? Este, no, no, no alcanzamos a comentarlo aquí, pero sí tenía yo la información de que evidentemente él no presentó la renuncia, se la pidieron. Hoy lo dijo el Gobernador. Ah, mira. Hoy decidí, yo decidí que se retirara del gobierno, pero se fue en buenos términos. Y eso no tiene que ver nada para que se siga investigando a los ex administradores. Pero hoy lo aclaró el Gobernador. Yo tomé la decisión de que se fuera. No estoy diciendo algo que no, que sea falso, vaya. El Gobernador le pide la renuncia. Este, con esto, aísla más a Sanz, porque ya es de los pocos que se quedan con José Manuel Sanz, lo aísla aún más. Sale dolido, evidentemente, pero le piden la renuncia porque argumentaban desde Palacio, desde la oficina del Gobernador, ahí cerca, que Gerardo fue quien filtró toda la información a Enrique Paredes, ¿no? Entonces, por eso esta foto que se toman ellos en el club de golf, y en donde, pues, ya se animan, se dan la espalda a uno, se tocan la espalda. Para cobrar el café. No, bueno, ¿no? Entonces, este, pareciera que confirma la versión que tenían, este, desde la oficina del Gobernador, y que por ello pidió la renuncia. Pero Gerardo, da la entrevista a Oswald Alonso, ahí va dejando, entrever, fíjate, Gerardo actúa de dos formas. Uno, en el momento de que eran señalar a los exfuncionarios de Graco, sí lo señalaba como culpables. Claro. Ahora, a los que dice que puede señalar o denunciar, porque dice que lo va a hacer, dice que no quiere dar nombres para no violar la presunción de inocencia. Bueno, se actúa de manera distinta, desde ahí, este. Es que antes era funcionario, Pepe. Ah, bueno, sí, pero, pero bueno, ¿no? Entonces, este, y va soltando, ¿no? Semillitas así, en el camino, diciendo, bueno, se reúne con Enrique, cuando Enrique había dicho, casi cuando lo entrevistamos aquí, Teodoro, que también tenía un un expediente importante de la proveeduría de medicina en el área de salud. Correcto. ¿No? Que todavía no sabemos nada, se reúne después con Enrique, Enrique otra vez dice que está próximo a presentar algunas denuncias más, da una entrevista a este medio que te digo, a Oswald Alonso en específico, una entrevista muy larga, muy amplia, donde reconoce ahí la participación de Ulises Bravo en decisiones del gobierno, donde menciona que hay áreas en donde sí se tienen que señalar cosas que no se ha actuado de la manera más legal o legal posible, y en donde anuncia que se va a la calle otra vez a realizar su actividad política y social, y también se destapa casi, ¿eh? Quiero una candidatura. Bueno, vamos al bloque comercial, esto es A la Mesa, no tardamos. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Dos mundos llenos de emociones, aguas turquesas y playas de arena blanca, una cultura maya viva, cenotes impresionantes, islas exóticas, imponentes ríos y cavernas subterráneas, hermosas lagunas, selvas tropicales, coloridos arrecifes, pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos, en donde dos mundos se funden en una sola alma, sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Este es el Caribe mexicano, lo mejor de dos mundos. Esta temporada conecta con la naturaleza y recorre los jardines florales más grandes del mundo. Boletos de venta en jardinesdemexico.org y en taquillas. Sorpréndete al visitar el primer santuario de abejas en Latinoamérica. Visita nuestra zona de animalitos acariciables. Aprende de la naturaleza con expertos de la Escuela de Jardinería. Y deleita tu paladar en nuestro restaurante. No olvides que somos dog friendly. Jardines de México, naturalmente inolvidable. Remodela tu hogar y firma tu interior. Haciendo pequeños cambios al espacio, iluminación, accesorios y acabados. Podemos crear ambientes renovados. No pierdas tu tiempo y renueva tu espacio. Llámanos. Nosotros vamos a tu restaurante, casa u oficina para atenderte y cotizar. Triple siete, ciento veintinueve, noventa y cinco treinta y siete. Bien, estamos en este último bloque a la mesa. Pepe, el comunicado, este sí también fue un comunicado sorpresivo. El fiscal anticorrupción, Juan Salazar, es muy cuidadoso para manifestar sus puntos de vista. Tal parecía que la parte política de las fiscalías quedaba en la figura de Ulises, de Uriel Camona. Y el fiscal hacía maniobras más jurídicas. O sea, un cateo, una denuncia que conocíamos, etcétera. Sin embargo, ha sido aludido ya en varias ocasiones por el gobernador. Porque también el gobernador normalmente se dirigía solamente al general. Y ahora lo ha hecho sobre la figura de la anticorrupción. Y vuelve a lo mismo, ¿no? Es que no se dedican y no trabajan y no hay resultados. Dijo, si estos fiscales no estuvieran, tengan por seguro que ya hubiéramos avanzado en las negociaciones y yo no voy a descansar hasta que Gracos esté en la cárcel. Pero decía de los narcopolíticos. Y ahí habla ya de la narcopolítica. Y hoy el fiscal le dice, así clarito, dice, por favor díganle al gobernador que estudie las competencias de las instituciones y en especial de esta autónoma. Que nada tenemos que ver con el narcotráfico. Un sarcástico en una forma de redacción que a lo mejor el gobernador ni entendió. Pero pues para los asesores, que es a lo que yo voy. Tú me decías, es que los de comunicación social emiten comunicados. Pero ¿qué haces? Cuando tu jefe, pues ya metió las cuatro. O sea, ¿cómo corriges? Además lo que está grabado, ¿cómo lo puedes cambiar? O sea, hay ustedes que son expertos en la materia, hay el manejo de crisis, ¿no? Sí, claro. Pero cuando no es crisis y cuando... Cuando es autocrisis. Bueno, te la provoca. Es que yo decía... Autogol, ¿no? Lo hemos dicho aquí varias veces. Le deben de quitar al gobernador el chacaleo. Por imagen de él. Digo, periodísticamente delicioso, ¿eh? Hoy salen tres preguntas por agenda. Se escuchó el grito del vocero. Con una. Con la primera tuvo para meter las cuatro. Sí, claro. O sea, yo digo, o sea, la recomendación que yo haría era, primero, ya no, el gobernador no va al chacaleo con los compañeros, solamente lo que diga en el discurso y vámonos, compañeros. Y todos deben de saber eso. Y cada uno sus áreas. Claro, ¿no? La responsable. Ahí están, ahí estaban todos los... Bueno, hoy están casi la mayoría de presidentes municipales acá en estos eventos que son maravillosos porque no hacen, no sirven para nada, para certificar a los ayuntamientos saludables. Treinta y seis reconocimientos se entregaron. ¿De cuántos municipios? De todos. O sea, a todos lo hicieron muy bien. Felicidades. Un evento para la foto, pero bueno. Pero exponen al gobernador, Teodoro. Y mira, después, el día de hoy estuvo después abanderando a los deportistas que van a ir a los Juegos Paralímpicos de la CONADE y a los Juegos Populares. De la CONADE. De la CONADE. Anda, mira, muy bien. Y al final se le acercan al gobernador y le preguntan qué opina de los 105 años de la América, porque hoy, 12 de octubre, en la América cumple 105 años. Y se ve al gobernador que la goza y la disfruta. Esas sí las goza y las disfruta. Pero yo lo he dicho muchas veces, cuando le preguntan sobre situaciones del Estado, responde iracundo, responde con reto. Molesto. Responde molesto. No se lo pongan ya, porque lo que dijo hoy evidentemente es muy grave, pero además también el narcotráfico, delincuencia organizada, Teodoro, son delitos del foro federal, no son delitos del foro local. Y el narcotráfico, vincular actores políticos con narcotráfico, es una instancia que tiene que investigar también la Fiscalía General de la República y no recae completamente en la Fiscalía del Estado. Ahí sumó, mira, normalmente se dice lo que se piensa. Y aquí en este caso es muy grave, porque en verdad el gobernador lo piensa. O sea, él asume que todo lo que no es su gobierno actual están metidos en el crimen o están metidos en trampas. Y lo mismo ahora pensará de Gerardo Becerra, lo mismo ha pensado de Rubalcaba, lo mismo ha pensado de otras personas. En el caso de la confrontación que se dio en el Congreso, Pepe, entre el almirante y Agustín Alonso, que no lo habíamos tocado, se dividió el gremio periodístico y el análisis. Para unos fue una exageración la postura del diputado. Para otros fue una confrontación que no esperaba por parte del almirante Ortiz Guanero, sino señalamientos de reuniones muy delicadas. Y lo que se le necesitaba preguntar no lo contestó, si actuó o no actuó, si activó o no activó el protocolo, como se hizo ahora en Jatetelco, en el tema del linchamiento de Huitzilac, y se desvió la atención a este debate que sinceramente no lleva absolutamente a nada. Lo importante es lo otro. Ahora, Pablo Ojeda sigue atrincherado, que es el que dijo, yo asumo la responsabilidad y si el gobernador me pide la renuncia, la doy. Pepe, yo lo publiqué, se tiene que pedir la renuncia ante quien cometió un error e invadió facultades, lo dejo ahí a la mesa. No, pues está complicado, pero hoy mismo también Cuauhtémoc Blanco decía, y ratifico que quedan en el puesto del comisionado y Pablo Ojeda. O sea, no tiene pensado por ahí, o sea, no. Del comisionado ya te explicaba yo por qué, no puede. No puede, pero de Pablo Ojeda sí podría. Cuando insisto, además, él pidió los micrófonos, él se echó la culpa. Él dijo, yo asumí, yo tomé responsabilidades. Uno, el vicealmirante entonces no las tomó, y ahí está cometiendo un grave. Uno comete omisión. Claro, la omisión. Y el otro comete invasión. ¿Cómo se llama? Pues no sé si sea. Cusurpación de funciones. Exacto, ¿no? Este, no sé si sea exceso en el ejercicio público, no sé exactamente el término legal, pero evidentemente ahí estamos ante dos personajes que no actuaron o sí actuaron y que hicieron, uno no hizo lo que la ley le... Le obliga. Le obliga y el otro hace lo que, el principal delito de cualquier funcionario público, hacer lo que la ley no te permite. Así es. Porque los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está establecido por ley. Si hacen algo que no está establecido en su ámbito jurídico, están cometiendo ya un delito. Y ahí es donde queda el debate. Y el debate es, Teodoro, porque yo también veía, y evidentemente mucho celebrando el fiscal, perdón, el comisionado les dio una tunda a los diputados, en específico Agustín Alonso. Y Agustín Alonso fue el único valiente que se atrevió a decirle este rollo. El problema, ¿saben cuál fue? Que llegó el comisionado a hablar de lo de Huitzilac, pero una semana antes de lo de Huitzilac, habían apedreado a una mujer en Cuernavaca y habían asesinado a un comunicador en Cuernavaca y había habido otros asesinatos en todo el estado. Y ese era el fondo de la comparecencia. Totalmente. No era exclusivamente también lo de Huitzilac. Desde luego, lo de Huitzilac llamaba la atención. Era el evento más reciente. Oye, y para concluir la charla de hoy, mi querido Pepe, me encantó cuando Pablo Ojeda sale y reconoce que tiene un amparo. Porque cuando se amparó el fiscal, le dijo, no, es que el que nada debe, nada teme, que renuncie y enfrente. Y el fiscal decía que era un perseguido político. Cuando se amparó Raúl Israel, el titular de la Comisión de los Derechos Humanos, le dijo, no, ven, el que nada debe, nada teme, que escoja entre notaría y comisión. Y ahora que se le pregunta si está amparado, porque lo revelamos, yo digo, sí, es que lo que me hicieron es anticonstitucional, y entonces por eso el juez me amparó, y entonces por qué ampararon a las otras dos personas. Lo que pasa, algunos le llaman la rueda de la fortuna, yo aquí le llamaría la rueda de la desfortuna. Y aquí simple y sencillamente ahora se encuentra él, tenemos un secretario del gobierno amparado, un fiscal amparado, un ombudsperson amparado, y yo no sé qué vayamos a sumar más en estos días. Pues ojalá y nosotros no tengamos que necesitar amparos por este tema. Pero además, se dice perseguido político, Teodoro. Cuando el comisionado se para en la tribuna del Congreso y dice, yo ya rendí mi informe a la Fiscalía, ya hay una averiguación previa ahí, y con eso se escuda que él no puede hablar, cosa que no comparto. Yo tampoco, porque él no es autoridad investigadora. Exacto. Él es autoridad investigada. Exacto. Ahí tenía que hablar con los diputados y eso forma parte de las pruebas. Así es. Y Pablo Ojeda podría haber dado su informe también. Totalmente. ¿Y por qué no lo han citado a comparecer? Sí se citó, de hecho estaba citado, por eso se ampara, porque tenía... No, 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 pero tú te puedes... No, no, estás ante la Fiscalía. Ah, sí, ante la Fiscalía. ¿Por qué no lo cita el Congreso? Ah, bueno, el Congreso, porque andan ya extraviados en lo del presupuesto nada más, y lo del fondo nuevo y demás. Pero este tema que es de fondo también no hicieron nada. Ahí estaba acompañando Pablo Ojeda al comisionado en esta comparecencia. Solamente un diputado fue el primero, Arturo Flores, quien citó la declaración del secretario. Y por eso le pidieron un informe, secretario, porque usted mismo lo dijo a los medios de comunicación. Por cierto, un medio de comunicación muy aliado del gobierno. Y ellos, ¿no? Fue lo... Con ellos nos enteramos, ¿qué pasa aquí? Fue doblemente así como que el shock de qué está pasando. No midieron. Y entonces, pues obviamente el fiscal está pidiendo, pues dígame qué pasó, ¿no? Pepe, como siempre, muchas gracias. No, Teodoro, muy un placer. Gracias al auditorio, por supuesto que a todos los seguidores de Alavesa, Marco Video, pero no es cierto, media video con Marco Vallejo, todo el equipo estamos aquí, a través también de Irradia. Pepe Montes, su servidor, Teodoro Renteria, Marco Video. Quedó padrísimo eso. Soy su servidor, Teodoro Renteria, y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Esto fue A la Mesa, con Teodoro Renteria. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Un ejercicio de periodismo trascendente. En vivo, a través de Facebook Live, la información al alcance de su mano. Una producción de Irradia Noticias Morelos.